porque, miren, se está reportando que hay una serie de irregularidades y abusos todavía y persisten ahí en la frontera. Luego de las políticas anti-inmigrantes, ultra-racistas, ultra-fascistas, de gobernadores como Greg Abbott, recientemente le planteamos aquí como es que un mismo agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Texas, creo que se llama, un mismo agente que habían enviado allá a la frontera para ahora que Greg Abbott, el fascista de Greg Abbott, dispuso una serie de boyas en la frontera junto con alambre con navajas y que, bueno, con esto busca supuestamente detener a los invasores en lugar de llamarles inmigrantes o refugiados, les llama invasores. Este señor, el agente, reportaba en un email que les estaban exigiendo a los agentes en la frontera empujar a niños y bebés de regreso al Río Bravo, tan pronto se los encontraran, y negarles agua potable a los indocumentados en medio de temperaturas superiores a los 45 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit. Bueno, pues nuestros amigos de la Jornada Sin Fronteras reportan una serie de carencias de la patrulla fronteriza tras la muerte de niños inmigrantes. Le voy a compartir parte de esta nota que publican ahí en la Jornada Sin Fronteras. Dice, la patrulla fronteriza de Estados Unidos no cuenta con los protocolos para evaluar las necesidades médicas de niños con enfermedades preexistentes, de acuerdo con un reporte independiente dado a conocer el martes en relación con la muerte de una niña panameña de ocho años que se encontraba bajo custodia federal. La muerte de la pequeña fue una tragedia que se pudo haber evitado, que fue resultado de fallas en los sistemas médicos y de custodia de menores dentro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La agencia que incluye a la patrulla fronteriza señaló el reporte. Se trata del más reciente condenatorio en torno al fallecimiento de Anadit Danay Reyes Álvarez el pasado 17 de mayo. La menor se encontraba en su noveno día bajo custodia federal junto con su familia en Harlingen, Texas, en el río Grande Valley, uno de los corredores con mayor actividad para los cruces de inmigrantes. Reyes Álvarez sufría una afección cardíaca crónica y además de células falsiformes. Yo, mire, le quiero comentar, por cierto, esto lo estuve yo planteando en redes sociales cuando ocurrió. Es un caso aterrador porque la mamá llorando le pedía a los oficiales de la patrulla fronteriza que por favor la llevara a un hospital, que su niña estaba mal del corazón. Estos infames, desalmados, alma muerta, se negaron y se murió la niña. Dice, una investigación interna reveló que el personal médico de la patrulla fronteriza se negó a revisar el expediente de la niña. El reporte del martes fue elaborado por un controlador independiente que trabaja en la aplicación de los dos, de los más recientes términos del acuerdo de Flores, una medida establecida para implementar protecciones de bienestar infantil para los niños que se encuentran bajo custodia de las autoridades de inmigración. También le quería comentar que encontraron y han dado a conocer el fallecimiento de 70 inmigrantes en la frontera con Chihuahua por deshidratación. Esta es otra nota de la jornada con su corresponsal Rubén Villalpando. Dice, las altas temperaturas que registra la zona fronteriza de la zona norte entre los estados de Chihuahua con Texas y Nuevo México han ocasionado que más de 70 inmigrantes que cruzaron por el desierto hayan muerto este año fiscal por deshidratación y que otros cientos hayan sido rescatados. Yo conocí al capitán de bomberos de Sunland Park, Nuevo México, Joseph Mayorga. Expresó que en los pasados nueve meses de este año fiscal que inicia en octubre y termina en septiembre, son más de 70 inmigrantes los fallecidos en el sector del Paso, Texas, de la patria fronteriza y de esas víctimas, al menos 14 fueron encontrados en el desierto de Sunland Park. Uno de ellos fue identificado como un niño de 12 años. El funcionario dijo que entre los rescates que han tenido está el de una mujer migrante que tuvo un paro cardíaco agotada por el intenso calor que supera los 40 grados centígrados además de que se recargó sobre una barda de una vivienda derrumbada y le picaron hormigas rojas. En otras ocasiones, los elementos de bomberos de Sunland Park son llamados para que rescaten huesos humanos. Esto es aterrador. Pero, insisto, se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria pues deberíamos seguir apostándole a las nuevas ideas, a ideologías sobre lo que verdaderamente es la inmigración. No un fenómeno, no un problema, sino una realidad humana. Una realidad biológica incluso que ha permitido que como humanidad evolucionemos. Insisto yo hasta el cansancio. Yo sé que ya con esto les he molestado mucho a usted, público consentidor. Le ofrezco disculpas casi de rodillas, pero no me voy a cansar en decirle a usted que los seres humanos, y está en la Carta de Derechos Humanos, tenemos derecho a vivir en donde queramos, en cualquier parte del mundo. Y que un país no es como una casa. No estoy diciendo que alguien de pronto llegue a su casa a vivir, no, no. Pero un territorio, sí, es de todos. Un país sí es de todos. Esa es la realidad. Podemos identificarnos obviamente como mexicanos, acá se podrán identificar como estadounidenses, pero es un derecho humano que podamos elegir el territorio donde vivir. O sea, sí es una realidad. Y es algo que ha venido sucediendo desde el principio de los tiempos. De no ser por la inmigración, todos estaríamos todavía en África. Imagínese usted. Gracias a la inmigración hemos evolucionado como especie. Por eso es que ya no hace falta ni siquiera una reforma migratoria, no hace falta algún tipo de legislación, sino simple y sencillamente reconocer que la migración es una realidad humana y que pues tiene que haber un cambio inherente en todas las cosas. Lo digo con mucho respeto. Para usted. Bueno.